Se puede quemar goma por la autopista, porque ahí abajo no. ¿Por qué? Porque esa compañía nos autorizó a nosotros a que pusiéramos las 24 horas. Pero es que de norte no se preocupa por nada. La pusimos ilegal. Y tenemos como tres meses, estamos pagando todo normal. Entonces ahora vienen y nos la quitan una comisión. ¿Por qué? Estamos pagando normal, 100%. Aquí estamos protestando porque el barrio, allá el barrio blanco, no tiene 24 horas. Aquí la luz son 5 y 4 horas que nos mandan de luz de la 24. Y pagamos luz. Quiero decir que nosotros queremos las 24 horas. Porque no, la más 24 horas de pesca arriba y la compañía grande, la millonaria, tiene 24 horas. Pero nosotros no tenemos 24 horas. Porque no nos la ponen a nosotros, no sé por qué. Nosotros no sabemos por qué. Yo pago luz, yo pago luz. Particularmente yo hablo por mí, porque yo pago luz. Se paga, se paga luz, se paga. Y sabemos mucho que pagamos luz. Por las 24 horas la quitaron. La compañía mandó a quitarla porque está echando un circuito. Y la queremos por la buena o por la mala. Porque la compañía le va a dar un chance, se van a ponerla de nuevo. Eso es mentira, eso es para que no estén tranquilos. Queremos por buena o quemamos hoy. Yo le quiero que está quemado ahí porque le costan las 24 horas. No, no sé, porque la compañía dio la hoja. La compañía dio la hoja que me la pusieron. La cortaron. Acceso sin límites.